Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma una bloca B, de la Cheezy. Hostia, motherfuckin', baby. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo party. Siempre siento un criminal y no soy nata. Yeah. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berrefuletes. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infantis, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los FLO. W dime los flow. Tu gato mamo cuando me vio en los traviscolos. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste y me activaste, tú te quitaste. Easy on me. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el chiste haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l de shot de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. You know. Le gusta salir tarde después de la trece activa. Ok. Villapi como te ella sigue aquí. La baby se activa. Bienvenida a salpa. Marilla. Mucho mal de anteo, mucha más. Marilla. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Welcome to the house of pressure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el pezón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto. Tú eres hija de pu. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto. Tú eres hija de pu. Todas bienvenidas al party. Mucho mal de anteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Bienvenida al party. Mucho mal de anteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Uh. Tanto que afrontaste y te quitaste. ¡Es un aprendizaje de la vida! ¡Es un aprendizaje de la vida! Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir Que no puedo parar, no he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal Música del infierno que sonará el día de mi funeral A mí me acuerdo de ti Amasada mujer 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 Un whatsapp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás Borracho en Miami volando pa' la IOS de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás Que horas por allí No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Amasada mujer 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 Ay, 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 ay No lo puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos chotea que me prefieres Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nubio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Y ya no se supone lo de tú y yo Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las babies se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Carga una corta por si se le pega Cupido es pupi pero salió del cacerío Qué mal que tiene el cora jodío Se da otro shot con doblones prendidos Ella le da hasta abajo Rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo Siempre de relajo Le gustan los fajos Y en la cartera De todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere que la toque Sola salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen veinticuatro como mi cubana Puso en Twitter el celular que hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó Lo llamó De madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día Ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Epa Así no es la vuelta Siempre está arriba Y cualquiera no trepa Me gusta Todo de ti Me gusta ¡Tú! Me gusta cómo me hablas Y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste, a China Como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta To Me gusta cómo me hablas Y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste, a China Como Kung Fu Ella estaba.. Fuerta pa' de él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring line pa' tomarse fotos bellas Coge la suya sola y no anda pegando que eres ya good Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Sol en la recámara, posa frente a la cámara, yeah Llama si está tomando cuando quiere prendir Eh, eh, y la retraté Carolina, G. Benji, Burberry, Luibi, Valencia, Gora en la mala Uno se la hizo, todos pagan La sola en el mundo, así como las almas pagan Abrió su OnlyFan y solo atiende si le pagan Ella, tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo me pongo Romeo pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el gin y la dieta El corazón lo guardo en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Visionario tiene meta Cuenta mucho porque se comprometa Con cualquier mamabicho no creo que se meta Ella es inesperada una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Que yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Depa Así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no te pasa Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Vos se llama Pell Fa' ser el Sharaway To' 20, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y recondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, my baby, baby Once again Malo, edge, edge I love you, baby El baby, el baby Malo, my baby Once, doce, trece, ciento dos Si estás triste, llámanos No durmes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda Once, doce, trece, ciento dos Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas oídos pasando mal Hola, Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves la vieron con otro mano Eso duele, cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado queme Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe Na' me duele Y ahora, ¿cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena Ni un sobrad y hasta le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado queme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Besando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena Ni un sura y hasta le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho, Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto Cuando me lo pagas Eh 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 Esto es Bad Bunny, baby Quizás fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte No Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero Dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Y No sé Por Qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Mami si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo si la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debí acusarme contigo pero no Si te atraparon molestate pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito de los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita despacio O ir más despacio Hoy aprendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos